A ver, si no quería competir, seguía jugando pádel. Y no venía a la U, con la dimensión que es lo que significa la U. Entonces el hecho de también de un compromiso hacia mí mismo, de que mi carrera, una carrera tan importante como fue la mía, no puede tener un final feliz. Entonces eso es lo que yo hoy día busco en la U, con este grupo, con esta institución. Yo creo que como institución nos unimos al pensamiento de todos mis colegas y de las otras instituciones. Creo que el país no está en condiciones de, creo yo, de iniciar un campeonato porque se mira en menos la situación que está viviendo esa gente. Y nosotros en este momento lo único que tenemos que hacer es ayudar. Bueno, literalmente, y en el buen chileno creo que conquisté el hoyo, ¿no? Me voy a dedicar solamente a lo mío, que es jugar, jugar y jugar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y te repito, entonces me metí en problemas que no eran míos y me fui acumulando. El sindicato, los problemas de los chicos en Wander, las incomodidades que habían. Porque claro, uno viene de allá y se espera algo mucho mejor, sobre todo para una institución a la cual yo quiero mucho. Entonces, me di cuenta que no estoy para resolverle los problemas a todos. Bueno, yo quise volver una vez más, dejando de lado todos los problemas que tuve con la dirigencia y a costo cero, a Wander no le pedía nada. Pero llegué a quedar sordo del portazo que me pegaron y lógicamente en mi casa no me iba a quedar llorando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!